En el país Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que el juego contra México y Argentina no se sabía que por la Argentina urgida porque si... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya que la selección de México se enfrenta al Salvador en los cuartos de final Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección mexicana vencerá al Salvador y se meterá hasta las semifinales Amigos, como sabemos en algunas ciudades y en algunos países estos partidos de la selección sub-17 no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Ya que la selección mexicana sub-17, el tri, se enfrenta al Salvador en los cuartos de final Así es amigos, por un lado tenemos a la selección de México El tricolor, como recordaremos, viene haciendo bastante bien las cosas Y es que si logra ganarle al Salvador, estaría obteniendo su boleto a las semifinales y al Mundial Sub-17 Amigos, como recordaremos, la selección de México viene de golear 6-0 a la selección de Nicaragua en los octavos de final Por lo que el día de hoy, amigos, buscará sacar el triunfo y también buscará conseguir su boleto al Mundial Sub-17 Y bueno cracks, el partido entre la selección de México y el Salvador Lo podrás seguir por la señal en vivo de Este partido amigos, lo podrás ver Únicamente va por la señal de ESPN Y por el canal de Star Plus Y dará inicio a las 4 de la tarde, hora de México Para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video